Este es un día de ayuno hoy día y, bueno, la familia en Cristo. No somos muchos porque muchos han ido a tomar su desayuno, no quieren ayunar, pero gloria a Dios. Bueno, hay tantas cosas que pasan en tantos hogares también. Y en ese establecer, dice, estas cosas, primeramente para el reino de Dios hecho justicia, es que hay muchos que dicen la palabra, y este género sale con ayuno y oración. Y este género realmente no es una batalla ni contra carne ni sangre, sino una batalla espiritual. Una batalla realmente espiritual, porque el hombre no lo puede ver, pero hay una guerra celestial acá en la tierra, en el cielo, también. Cada día, cada momento, la verdad, la gente piensa que esto es una broma. El ser humano corre peligro en este mundo con sus almas, andando viviendo una vida desordenada. Piensa que acá acaba todo. Y empiezan a creer que el tiempo nada más es un tiempo, un laxo, nada más en esta vida. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Nos llama con lazos intensibles. A servir, a cantarle, a alabarle, glorificarle, vivir apartado del mal por completo. Pero las personas no pueden entender estas cosas, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La gente prefiere estar comiendo, bebiendo, preocupado en la familia, en los hogares, todo que me falta, deuda. Pero no saben que la última palabra la tiene Dios dentro de nuestras vidas. No se dan cuenta que la última palabra la tiene Dios. Dios es el dueño de todo, ¿no? Nosotros no somos dueños de nada en este mundo. Trabajamos, comemos, tenemos hijos. Y el mundo es vanidad, nada más. Somos pasajeros, nada más, en este mundo. Somos como ave de paso, nada más. Hechos del polvo y la tierra, nada más. Y agua, y punto. Es la creación del hombre. Seres de la tierra, con vida acá en la tierra. Con el aliento de Dios, con el alma, el espíritu de Dios y esta carne que nos puso para llevar frutos en esta tierra. Pero lamentablemente los frutos son malos del ser humano. Hoy, nos acercamos a Dios con un corazón sincero y humilde. Un corazón adorándole. Señor, porque en tiempo y fuera de tiempo, como dice su palabra, con Él me acostaré, con Él juntamente me levantaré. Cuando me levanté, oraré, saldré, y aún en las calles predicaré la palabra en tiempo y fuera de tiempo. No hay tiempo para nosotros para desperdiciarlo en el mundo. No hay tiempo para nosotros para darle un lugar al mismo enemigo de Dios. No hay tiempo. No es que seamos fanáticos, es que amamos a Dios. Si esto lo llama fanatismo, amar a Dios, entonces yo también te diré fanático del mundo. Adoras más la porquería, la suciedad, las cosas del mundo, las obscenidades del mundo, que antes la presencia de Dios que es divina. Ellos esperan ver algo para creer, pero nosotros ya creímos en su anuncio, en su palabra, porque su palabra es vida. El autor de esta palabra es Dios. Los escritores están muertos. El autor de esta palabra es nuestro Padre Divino, Celestial, que puso en sus corazones escribir estas palabras. Aún a estos hombres, estos escritores, lo veremos en la resurrección, dice nosotros, porque el mar entregará a sus muertos y los muertos en Cristo resucitarán primero. De ahí lo que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir, cerrar de ojo, dice, y lo recibiremos a Él, dice, en las nubes, con un cuerpo incorruptible. Con un cuerpo incorruptible, ya no habrá corrupción en nuestro cuerpo, en nuestros seres. Seremos nuevas criaturas arriba en el cielo también de nuevo. Seremos seres celestiales eternos. Y eso es lo hermoso. Eso es lo que no quiere el diablo. Trastornando a las mentes con cosas, con ideas del tipo de, que viene del tipo de los sumarios. No, de los sumerios, haciéndole creer a la gente que nosotros nos crearon los extraterrestres, que los extraterrestres que esto, que ya vienen en platillos voladores por aquí. El diablo es bien cochino. El diablo es asqueroso. El diablo no tiene piedad del hombre, aborrece el hombre. Él ha sido homicida desde que fue creado el hombre. Él ha sido homicida desde que ha sido creado el hombre. Y como dice, vosotros sois hijos del diablo porque la voluntad de él le quieren hacer. Y no vean, estas cosas que hay veces el hombre se corrumpe como animales irracionales en este mundo. Hay que tener integridad. Hay que tener paz en nuestro corazón. La moralidad está por los suelos del hombre. Los padres un poco más andan calados. Y en otros países andan desnudos delante de sus hijos, delante de sus hijas. Tienen relaciones sexuales delante de sus hijos, de sus hijas. Aún siendo homosexuales, el hombre homosexual, el otro homosexual, besándose delante de los hijos. La mujer lesbiana, besándose delante de los hijos, las hijas. Ya no hay misericordia. No hay temor. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿La gente no ve la realidad? ¡Déjalo! Le aumentaron las hormonas femeninas. A ella las hormonas masculinas. Son hombres. Señor, reprenda al diablo. Diablo cochino. Ha pervertido su mente. Una mente sodomista. Una mente de Sodoma y Gomorra. Una mente cochina y atrofiada. Hombre con hombre y mujer con mujer. Lo cual de ninguna de estas clases va a salir de descendencia. Porque Dios creó hombre y mujer para unión. No creó dos seres, perdón, del mismo sexo. Pues no te das cuenta que los animalitos tienen que procrearse hembra y macho. Nosotros somos hombre y mujer somos. Reaccionemos en el nombre del Señor Jesús. Reaccionemos. Busquemos primeramente la presencia de Dios cada momento de nuestra vida. Hoy es el momento de vivir. Un momento de libertad por la sangre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Busca tu presencia. Busca la presencia de Dios. Busca la presencia divina de Dios. Cierra tus ojos. Dile, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo, Señor? Ayúdame, Señor. Señor, pídele a Dios misericordia cada momento de tu vida. Dios tenga misericordia, mis hermanos. Dios tenga misericordia de la hostilidad. Y aún los que no conocen de Dios, oremos por ellos. Oremos por ellos cada momento de nuestra vida. No seamos cristianos tibios. No seamos cristianos que permitan, cochinadas en las casas, en los hogares, que nuestros hijos hagan lo que quieran. Voy a seguir orando. Voy a seguir orando. No seamos permisivos. Padre que no corrija a su hijo es porque no lo ama. La palabra misma lo dice. El que no trabaja no coma. Hijo que se sienta todo el día echados de la cama, durmiendo, viendo televisión. El papá sigue orando, la mamá sigue orando. Algún día lo tocará. Reacciona. Mi hijo ya tiene 18, 20, 28, 25. Aún sea un niño, un bocoto, ordenalo. Ordena tu casa. Porque el momento que vas a partir, tú te vas a ser condenado. Tú vas a ser condenado y has condenado a tu familia. Reacciona, mi hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias le doy. Gracias le doy por este amor. Gracias, gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor y de la luz. Atentamente soy el hermano Marco para servirle. Bendiciones. Bendiciones. Aleluya 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 ¡Adiós, activo! Me he quedado sin fuerzas, necesito tu ayuda ¡Adiós, activo! Me he quedado sin aliento, necesito luz Me he quedado sin fuerzas, necesito tu ayuda Me he quedado sin aliento, necesito tu ayuda ¡Adiós, activo! Papito lindo, ayúdame Papito lindo, levántame Papito lindo, esfuérzame Papito lindo, ayúdame Papito lindo, ayúdame Papito lindo, ayúdame Papito lindo, levántame Papito lindo, esfuérzame Papito lindo, ayúdame Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 No me dejarán, no me olvidarán Momentos más difíciles, convivas siempre No me dejarán, no me olvidarán Momentos más difíciles, convivas siempre No me dejarán, no me olvidarán Más de lo que pase, no me dejarán Más de lo que pase, no me dejarán Momentos más difíciles, convivas siempre No me dejarán, no me dejarán Más de lo que pase, no me dejarán Más de lo que pase, no me dejarán Tornillo siempre, invivas siempre No me dejarán, no me olvidarán En tu infierno es más difícil Lo olvido siempre Lo olvido siempre Mi Dios Aleluya, gloria a Dios Gracias Señor Oh Padre bendito celestial Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos Oh Santo Padre bendito Gracias Señor Que has llamado este pueblo en el nombre de Cristo Jesús Tú lo has reunido aquí en este lugar Padre Santo bendito Amén